Música 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 Es mi visión más grande Música Así como te quise ¿Cómo Inicia? Música Que el amor se hace ojo De último, de verdad, que el riesgo Que ya no es que escondidas Que un ábales brillando De haberte amado tanto Estoy arrepentido Hoy me das con besos Que hace el reino sonido De haberte amado tanto No lo haré un poquito Que es por nada del mundo Regresaría conmigo De haberte iluminado Y yo aunque no lo crea Quiero... ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.